Respecto de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que procesa datos a nivel nacional, datos a nivel regional, y uno que otro respecto a las capitales regionales en términos comunales, es cierto que la información permite tener una idea y hacer algunas precisiones, pero es mucho más útil para poder definir estrategias, metas concretas, tener información comunal detallada, desglosada. Por esa razón he pedido oficio al Ministro del Interior de manera formal para que, en primer lugar, sistematice, ordene, analice e informe los datos de todas las comunas de las regiones de los ríos y de los lagos para ver cuál es el comportamiento de dos regiones contiguas que además tienen ciertas similitudes. Esperamos que el Ministro del Interior nos haga llegar esta información analizada y procesada a fin de poder ofrecérsela a la autoridad regional y también a las policías para que podamos discutir, en definitiva, cuáles pueden ser estrategias súper concretas de cómo combatir la delincuencia en la región de los ríos.